Buenas tardes y bendecido día queridos hermanos que sobre su vida sobre su familia se derrame la misericordia pero sobre todo el amor de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo quien es el que nos alienta a seguir adelante a continuar con toda la gana es el que dispone nuestros corazones a poder escucharle y quien nos abre también al entendimiento para poder comprender cuáles son sus designios bienvenidos sean hermanos nos alegra compartir con ustedes este espacio y meditación compartiendo una palabra viva en esta tarde estoy compartiendo con mi hermano mi querido hermano Maynor Amaya buenas tardes hermanos bendiciones que tal todo buenas tardes hermanas buenas tardes hermanos muchas bendiciones a todos realmente pues contento de poder estar con ustedes una vez más verdad en este día tan tan hermoso y así con esta lluvia que está cayendo esa lluvia es vida verdad que hermoso que nos está refrescando pues esta tarde aquí en el capital agradecidos con el señor Maynor definitivamente la verdad que esa agüita nos cae muy bien nos viene a refrescar yo amo la lluvia agradezco al señor por la lluvia porque como nos refresca y así es su palabra en nuestra vida viene a refrescar viene a calmar la sed que nosotros tenemos les agradecemos también a los hermanos que día con día se están conectando están por medio por por medio de su yapa medio valga la redundancia siempre unidos con nosotros y también por las redes sociales invitándoles siempre como cada día a que puedan compartir este espacio recuerde que nosotros necesitamos llegar a muchos más hogares y necesitamos correr la voz de que en este espacio a las cuatro y media de la tarde se está compartiendo una palabra viva Maynor nos pueden fallar todo mundo pero Dios no nos falla el amor de Dios nunca nos falla y es por ello que confiadamente nos ponemos en sus manos porque no hay lugar mejor para nosotros que ponernos en las manos del señor para que sea él el que nos vaya guiando y sobre todo nos vaya hablando y nos vaya diciendo que es lo que espera de nosotros que quiere de nosotros hacia donde tenemos que ir les invito hermanos a que puedan cerrar sus ojos y que podamos disponer el corazón a la gracia del espíritu santo para que sea él el que pueda llenar nuestras vidas y pueda abrirnos al entendimiento para poder comprender la palabra de Dios Dios bendito de misericordia que eres amor verdadero no hay amor tan más grande que el tuyo señor y a ese amor infinito y de misericordia es que nosotros nos confiamos en este momento te alabamos te alabamos te glorificamos te bendecimos señor por este espacio en donde nos permite señor podernos reunir y recibir tu palabra señor que es como esa agua fresca que viene a calmar la sed que viene a saciar la sed y esa sed es la viene a saciar para siempre te alabamos y te glorificamos señor y pedimos la gracia de tu espíritu santo sobre la vida de nuestro hermano minor al que tú has encargado compartir esta palabra viva para que seas tú señor que en sus palabras puedas hablarnos que con la autoridad que viene de ti nuestro hermano minor pueda predicar esta tu gracia hermano minor bien hermano minor no hay amor tan más grande que el amor de Dios hablar del amor sería un tema extenso pero yo creo que usted es el indicado para que nos pueda hablar de este tema el día de hoy sí claro que sí hemos estado a lo largo de estos días compartiendo un poco acerca de los dones del espíritu santo y hoy iniciamos con una serie de temas también muy hermosos que son los frutos del espíritu santo y en esta tarde pues vamos a hablar específicamente del fruto del amor cuando nosotros tenemos una semilla verdad y la plantamos y esa tierra donde se planta tiene todos los nutrientes necesarios la abonamos con la luz con la abonamos con agua la abonamos con el sol verdad entonces esa esa semilla germina crece se convierte en un árbol y da frutos así mismo nosotros cuando llegamos a los pies del señor él ha plantado la semilla en nuestro corazón verdad y nos da también el agua y nos da también el sol y nos da esa tierra hermosa que la encontramos en la oración encontramos en eucaristía la encontramos en la reunión desde nuestro grupo donde nos llenamos y crecemos y vamos creciendo cada día más en él pero al ir creciendo en él también tiene que provocar en nosotros dar un fruto verdad y son de esos frutos de los que estaremos hablando de esos frutos que el señor nos regala en la medida que nos vamos acercando cada vez más a él el catecismo de la iglesia católica en el numeral 1832 nos habla los frutos del espíritu son perfecciones que forman en nosotros el espíritu santo como primicia de la gloria eterna la tradición de la iglesia enumera 12 el amor el gozo la paciencia longanividad bondad benignidad mansedumbre fidelidad modestia continencia y castidad pero hoy vamos a hablar específicamente del primero del fruto del amor jesús vino a darnos ese ejemplo maravilloso y dios lo mandó por amor a nosotros verdad dice la palabra del señor en el evangelio de san juan capítulo 13 versículo 34 les doy un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros ustedes deben amarse unos a otros como yo no les he amado qué hermosa palabra este texto que nos da el señor y podemos ver en pantalla la imagen del papa francisco en el lavatorio de los pies a los niños con cáncer él es el vicario de cristo y él nos viene a mostrar también verdad cómo fue a ese lugar por amor no por una exigencia sino va a encontrarse con aquellos necesitados y ese es el primer fruto el amor que está en nuestros corazones que nos lleva no solamente a amar a los que tenemos cerca sino amar también aquellos que no conocemos aquellos que están más necesitados amar aquellos que están con nosotros ciertamente es fácil o tal vez quizás no ya que de ellos cuando es cuando más nos duele cuando nos pasa algo pero es el primer lugar donde este fruto tiene que germinar y ponerse en práctica en ese momento que estamos en un tiempo de confinamiento con nuestros familiares ese amor se vuelve así como pasa al crisol verdad porque nos ayuda a poder tener esa paciencia en medio de todo lo que hoy nos está pasando compartíamos con los hermanos de mi grupo de oración hace un par de días atrás verdad y nos dábamos cuenta de aquellos que tenemos niños por ejemplo que son estudiantes ya el estrés de las tareas el estrés de las clases el estrés de los talleres que tienen los niños atrapados dentro de las paredes de la casa no poder salir esto genera a través de sus inquietudes pues desesperación a veces frustraciones a veces enojos a veces discusiones entre parejas porque también si no estamos trabajando se vuelve un estrés aún más complicado entonces hay discusiones entre las parejas y estas discusiones y este estrés genera tratos complicados entre padres e hijos y viceversa verdad y es aquí donde el fruto del amor debe aflorar no porque no amemos sino por controlar el tema de nuestros impulsos llenar para 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 poder cuidar sobre todo el corazón de aquellas personas que el señor nos ha puesto en nuestras manos nuestros hijos para poder cuidar el corazón de nuestros padres cuando nosotros somos los hijos los que estamos acercándonos al señor verdad y ese es el fruto que debe germinar el poder que nos ayude a controlar a través del amor esos impulsos verdad de poder contestar aquella palabra brusca de poder decir palabras que sabemos que no son lo que nosotros sentimos a nuestros hijos el estar cerca de dios promueve ese amor y nos ayuda el evangelio de san lucas en el capítulo 10 versículo del 25 al 27 nos dice un maestro de la ley quería poner a prueba y se levantó y le dijo maestro que debo hacer para conseguir la vida eterna y Jesús le dijo que está que está escrito en escritura que lees en ella y el hombre le contestó amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo excelente respuesta haz eso y vivirás qué hermosa palabra esa el amar a dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con toda nuestra mente eso genera en cada uno de nosotros eso genera en nosotros ese fruto de amor ese fruto de poder amar al prójimo aquel que tenemos verdad ahí con nosotros y aquel también que no conocemos el amor de dios nos hace aprender también amarnos nos hace aprender a aceptarnos porque es importante de la palabra como a ti mismo y el estar cerca del señor nos invita a eso amarnos a cuidarnos a cuidar ese templo de dios que somos nosotros y amándonos a nosotros entonces comenzamos a amar al señor también y amar también aquel que está primero en nuestra casa luego nuestros familiares nuestros cercanos pero también no podemos quedarnos ahí sino jesús nos invita también a poder ir más allá aquellos que no conocemos a poder ayudarles servirles cuidarles y de esa manera estamos mostrando el fruto del amor que dios ha manifestado en cada uno de nosotros amamos a los nuestros pero ese amor nos hace desbordarnos también a los demás en este tiempo tan difícil también aquellos que han sido llamados a dirigir los consagrados a dios nos ha tocado y toca también el poder ir a buscar a esas ovejitas hemos visto ahora cómo se ha movido a través de los medios virtuales las reuniones las asambleas grupos de oración las eucaristías las podemos vivir virtuales y todo esto es por ese amor que hay en el corazón y querer poder llevar también esa palabra aquellos que la necesitan es ese amor el que nos está moviendo jesús lo mostró muriendo en la cruz por ti y por mí el amor tiene que hacerse una acción no solamente es estar cercano sino tiene que convertirse en nuestras vidas en aquellos que hemos recibido a dios tiene que volverse en acción san maximiliano colve uno de los mártires de estos siglos verdad en el año de 1941 murió en la segunda guerra mundial él había sido llevado a los terroríficos a los terroríficos campos de concentración verdad y en estos campos había una ley que por cada preso que se fugara tenían que morir 10 de los que de los que habían estado ahí y entonces se había fugado un preso y comenzaron a nombrar los 10 personas que iban a morir y cuando llegaron al número 10 el hombre que le había tocado eso clamó dios mío yo tengo esposa e hijo quien va a cuidar de ellos y en ese momento entonces el padre colve levantó la mano y le dijo al oficial yo me ofrezco para reemplazar al compañero que ha sido señalado para morir de hambre y fue aceptado y este es este santo murió entonces por aquel que no conocía murió por aquel es esa es la expresión máxima del amor el poder morir por aquellos así como lo hizo jesús murió por nosotros murió por amor hay un canto maravilloso que dice si yo no tengo amor nada soy primera de corintios 13 1 8 y luego nos vamos al 3 dice la palabra del señor aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles si me faltara el amor sería como bronce que resueno campana que retiña aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios el saber más elevado aunque tuviera tanta fe para trasladar los montes si me faltara el amor nada soy aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificar a mi cuerpo para poder recibir alabazas y sin tener el amor no me sirve de nada el amor es paciente y muestra comprensión el amor no tiene celos no aparenta ni se infla no se alegra de lo injusto sino que se goce en la verdad perdura a pesar de todo lo cree todo lo espera todo y lo soporta todo el amor nunca pasará las profecías perderán la razón de ser callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado el versículo 13 ahora pues son válidas la fe la esperanza y el amor las tres pero lo mayor de las tres es el amor y esta palabra nos cuestiona también a nosotros aquellos que hemos creído en el señor ¿por qué? porque podemos predicar muy bonito podemos tener la fe para mover montañas para sanar enfermos si no tenemos amor hermanos queridos no somos nada cuando nos bajamos del altar del escenario del lugar de privilegio que el señor nos ha dado ahí es cuando comienza nuestra verdadera predicación ahí es cuando comienza el amor en acción y realmente no tiene que faltar en nosotros el amor para buscar a aquellos que no conocen para amar a los que estamos cerca siendo testimonio de lo que estamos hablando todo lo que el señor nos ha dado y nos sigue dando amor misericordia perdón dones y carismas hay que ponerlos en práctica hay que ponerlos con el señor realmente la cercanía en conclusión la cercanía con Dios y su amor deben hacer germinar el fruto del amor en nuestras vidas hacia nuestras familias hacia nuestros amigos cercanos y aquellos que conocemos y tiene que conocemos y que no conocemos y tiene que vivirse con acciones concretas hoy más que nunca el mundo clama por cristianos que no resuenen como campanas vacías sino seguidores de Cristo en acción yo le invito en esta tarde a que podamos en un momento de oración cerrar los ojos y reconocer también ese amor infinito que Dios nos ha dado y reconocer que muchas veces y sobre todo en este tema de confinamiento hemos faltado al amor hemos faltado a la caridad hemos faltado a la ayuda hacia el más necesitado pero nunca es tarde es momento también para encontrarnos con el señor le invito a que cerremos los ojos en ese momento y oremos al señor señor amado tú que te has mostrado a nosotros tú que nos has mostrado ese amor infinito tú que estás con nosotros en todo momento y en todo lugar queremos rogar en esta tarde que como fruto del espíritu santo que has derramado sobre nosotros nos ayudes a cultivar ese fruto del amor hoy tanta gente necesita nuestros familiares en medio de todas las cosas que hoy estamos pasando necesitan de ese amor necesitan de esa palabra necesitan de sentirse amados necesitan de sentirse asistidos ayúdanos en esta tarde señor bendito a poder llegar a aquellos también que están más necesitados aquellos que vemos en las calles pidiendo para toda su familia que podamos tener un corazón generoso que podamos tener un corazón señor para poder darnos a los más necesitados desde nuestras limitaciones pero nunca es tarde para dar ayúdanos señor a poder tener un corazón desprendido para poder ayudar y amar aquellos hermanos que hoy más necesitan de nosotros señor ayúdanos por el fruto del amor a poder ayudar a controlar nuestra mente nuestro corazón nuestros enojos nuestras frustraciones para poder poder cuidar el corazón también de nuestros familiares que ellos puedan ver reflejados tu amor infinito señor a través de cada uno de nosotros ayúdanos padre en esta tarde en el nombre poderoso de jesús que vivir reina por los siglos de los siglos amén dios es amor una frase maynor a veces brillada que la repetimos mucho pero que está llena de verdad y que necesitamos más que repetirla vivirla sobre todo vivirla dios realmente es amor y el amor de dios es el que nos capacita a nosotros también para poder amar a los demás en la medida en que nosotros nos dejamos amar por dios somos capaces de poder amar a los demás y como bien lo decía usted hermano maynor es tan necesario nosotros en esta en este tiempo poder amar a los hermanos estamos viendo situaciones difíciles en donde se necesita el amor solidario el amor que acompaña el amor que ora por el otro es muy necesario es el fundamento de la vida cristiana el amor incluso los textos que la iglesia nos propone para esta semana nos invitan a amar al prójimo pero también nos invita a amar a aquel que consideramos enemigo o que puede ser que el otro nos considere enemigo pero estamos invitados a amarlo también por quien por el que por el el señor que es el señor del amor vamos en este momento a saludar a la madre del amor porque ella también desde luego es la madre del amor amor infinito amor que que perdona que fue capaz de perdonar también a aquellos que mataron a su hijo que fue capaz de ver morir a su hijo y también seguir amando ese es el ejemplo que también nosotros debemos de tener así que yo les invito a que juntemos las manos y digamos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén muchas gracias hermanos por compartir siempre este espacio con nosotros de una palabra viva invitándoles para que nos podamos encontrar también el día de mañana nos despedimos mayno claro que sí un gusto hermanos bendiciones nos encontramos mañana nuevamente con una palabra viva